A esta hora vamos a establecer contacto directo con Nueva York, con Carlos Lauría, el ex coordinador del programa para las Américas del Comité de Protección de Periodistas. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN24. Un buen día para usted. Hola, buenos días para ustedes. Un saludo a la audiencia de NTN24 en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Señor Lauría, ¿qué tipo de reacción cree usted que va a tener esta disposición del Departamento de Estado que le pide al chavismo que levante la censura impuesta a medios de comunicación, a medios de información internacional como NTN24? Es difícil saber. En general, las declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos o algún comunicado que envía el Departamento de Estado, en general, son interpretadas por el gobierno venezolano como intromisión en asuntos internos, y provocan duras reacciones por parte de las autoridades venezolanas. Nosotros creemos que es importante que en vísperas de un día tan importante como el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que el gobierno venezolano reaccione, ¿verdad? Y recapacita, reflexione sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos y restricciones para los periodistas que cubren Venezuela en estos momentos, ¿verdad? Es importante, nosotros lo señalamos, ni bien se decidió sacar del aire a NTN, las autoridades restauren la señal de NTN de la forma más rápida posible y que deje de censurar fuentes de noticias, ¿no? Fuentes informativas que contradicen la narrativa oficial, ¿no? Es importante que los venezolanos en este contexto de inestabilidad política, de crisis económica, puedan acceder a información vital sobre lo que está ocurriendo en el país. Es muy claro, señor Lauría, lo que usted nos está diciendo con respecto a cómo podría reaccionar Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, ante esta petición que ha hecho el Departamento de Estado. Pero más allá, la realidad del pueblo venezolano está en un nivel que no tienen una fuente de información distinta a la que les ofrece el mismo régimen, el mismo Nicolás Maduro. ¿Usted qué cree que puede pasar con los pocos canales, con los pocos medios, bien sea prensa escrita, radio, televisión, que todavía están brindando una información distinta a la que sale del oficialismo, del Palacio de Miraflores? Bueno, la precioso de los medios privados, los medios independientes que permanecen informando en Venezuela se ha intensificado en los últimos meses, esto está claro, ¿no? El gobierno, el presidente Maduro ha utilizado una serie de tácticas para reprimir voces críticas, incluyendo, por ejemplo, limitar el acceso a papel de diario, ordenar a proveedores de servicios de Internet que bloqueen sitios web que publican, por ejemplo, la tasa de cambio del mercado negro, y también, por ejemplo, suprimir, intentar suprimir informes sobre la crisis económica, ¿no? Todo esto en un intento por silenciar las voces críticas, y esto, bueno, es una tendencia que se ha ido intensificando a partir del inicio de las protestas, ¿verdad? Nuevamente, creemos que esto es una falta de tolerancia al licenso, y es importante, en las vísperas, nuevamente, de una fecha tan importante como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que el gobierno del presidente Maduro reflexione sobre estos temas, ¿no? Y permita que sea más tolerante, ¿no?, ante voces críticas, ¿no?, que gente que presenta, incluyendo periodistas que presentan puntos de vista opuestos a los del gobierno. Vamos a agradecer a Carlos Lauría, coordinador del programa para las Américas del Comité de Protección de Periodistas. Un buen día para usted. Buenos días, muchas gracias.